No es suficientemente viviente, solo somos imprudentes En este amor somos culpables o inocentes Duele si no estás En el nombre del Padre y del Son y del Espíritu del Espíritu Queremos agradecerles por la vida de Nelson y Cataluña Las palabras que cortan, que importan Soy así cuando se trata de ti No sé si es correcto esto que siento Solo nos queda este momento Un beso y sin más segundos No sé si es correcto No sé si es correcto Aleluya Bebaza 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 No no